Buenas noches, Dios me bendiga grandemente a todos y nada, ganamos el partido de hoy, por la gracia de Dios pudimos hacer el trabajo defensivo y ofensivo, los muchachos salieron a hacer la cosa y pudimos ganar el juego. Francisco, están acorralados, dos juegos pendientes y hay que ganar los dos para poder clasificar, ¿alguna estrategia para eso? Muy cuesta arriba la clasificación de nosotros, porque tenemos que ganarle al millón el domingo y esperar que el millón de los Prados pierda, que Salas se le gane al millón de los Prados, pero nosotros somos profesionales, queremos hacer la cosa bien hecha, correctamente, queremos hacer la cosa como manda la ley y queremos terminar bien, queremos terminar ganando el domingo, independientemente del resultado del millón de los Prados, queremos ganar el domingo al millón y ser profesionales en lo que estamos haciendo, o sea, hacer la cosa correctamente, por eso traemos a Sutton para que jugara ayer y para que jugara la semana completa con nosotros. Vimos que abriste con un conjunto, vamos a decir, la banca, y en el día de ayer, luego de pasados dos minutos del primer cuarto, viniste con la banca completa. ¿Qué está pasando con el conjunto del Dr. Rafael Barrios? Falta de actitud, falta de motivación. Cuando un equipo comienza perdiendo 10 a 0, 12 a 0, hay que poner una reacción, por eso pusimos la banca temprano. Hoy, una decisión ya de la gerencia del cuerpo técnico, de que vamos a poner los jugadores jóvenes a jugar, a Daniel, a Francisco, a Melvin, y los muchachos hicieron su trabajo en el día de hoy. No es un asunto tanto de la parte estratégica, sino un asunto de la parte anímica, sobre todo. Milian no jugó en el día de hoy. Tú señalas la parte de que la gerencia no permitió o te implantó de que no jugaran en el día de hoy. Pero vimos los demás jugadores en cancha y a Melian no estuvo en cancha. ¿Alguna molesta tiene este jugador? Milian y Giancarlo están lesionados los dos. Milian tiene un problema en una uña, tiene una uña encarnada, enterrada. Y Giancarlo tiene un problema en la rodilla y en el tobillo, por eso ninguno lo jugó en el día de hoy. Pero de seguro que el domingo estarán los dos con nosotros. Joel Ramírez y también Fortuna, dos íconos del equipo, no jugaron prácticamente. Problema interno, disciplina, ¿qué puede decir sobre eso? No, con Joel yo hablé muchísimo la tarde entera hoy, le dije que él no iba a jugar. El mío que no había problema, yo quería estar sentado en el banco ahí. Con fortuna no hablé tanto, pero también le dije a los dos que no iban a jugar mucho, que posiblemente ni siquiera jugaran. En un momento lo tuve que dar cinco minutos para que los muchachos alcanzaran un poco. Dije, aguántenme los muchachos un poco y luego entonces traje de nuevo a los muchachos de la banca. ¿Cómo ha sido la integración de Sutton ahora? Un jugador diferente, un jugador de la posición número cinco para el conjunto del Varias, quienes lo estaban pidiendo este tipo de jugador. Excelente, excelente, Sutton es un profesional, ya yo lo conocía de Titanes, de Santiago, él se integró de varios equipos, ha sido como parte de nosotros, parece un jugador de Villaconsuelo. Lamentablemente es una situación difícil, creo que gana ayer, pero él se ha comportado muy bien y creo que es el esfuerzo de uno para cualquier equipo que quiera ganar un campeonato. Vimos a Araujo que hoy abriendo Quinteto se vio confiado, ¿eso quizá implicará que tendrá más minutos a la hora buena en los próximos juegos? Es para que ahora es un jugador que físicamente se agota mucho en los juegos, porque ya es un hombre ya metido en edad. Entonces no tiene muchos reemplazos en el banco. Ahora con Sutton y con Melvin Núñez, creo que puede jugar más descansado, jugar mucho mejor. Pero ha estado el torneo entero cargándolo a nosotros y se ha agotado mucho físicamente. De ahora en adelante, ¿cuál será la estrategia del dirigente a Mauri Durán? Plantearnos contra el Millón, plantearnos ganar el Millón, independientemente de lo que pase. Todavía Millón y Los Prados le ganen a San Lázaro. Los dos juegos nosotros vamos a ganar el Millón el domingo. Salimos a eso, a defender, a buscar los rebotes, a correr la cancha y ganar el juego del domingo. Independientemente de si clasifiquemos o no. Saben que están acorralados prácticamente. El gol a la verdad no le conviene porque pelearon contra el Millón. O sea, tienen que ganar de 7 o más puntos. ¿Hay ánimo para ese juego en caso de que lleguen a las finales? ¿Hay una táctica diferente para, en caso de que se dé esa situación, ustedes poder ganar así con 7 o más puntos? Bueno, sí, ya tenemos los planteamientos defensivos y ofensivos planificados, los muchachos lo saben. Vamos a comenzar a trabajar los del miércoles en adelante, vamos a ir al día de descanso de mañana. No, tenemos ganas de más de 5, Millón ganó 8, 3, 7, 8. Si ganamos de 6, estamos por encima de un punto con ellos, con relación a ellos. Pero eso había que esperar que ellos no lleguen a 7 victorias, porque ellos están en 6 victorias. Si ellos pierden en San Lázaro, tenemos chances de clasificar. A Mauri, ya por último, algunas palabras que quisieras decirle a la fanaticada del Varias, unas palabras de motivación en esta situación en la que se encuentran. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para ganar el torneo y para clasificar. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo físicamente para clasificar. Si los jugadores no han hecho su trabajo, bueno, ya es un asunto de jugadores. Pero nosotros como dirigentes y como directiva, hemos hecho todo el esfuerzo, hemos puesto los jugadores en cancha que tenemos que poner, y esperemos que ellos estén conformes con el trabajo que hemos hecho. Ahí estuvimos escuchando las palabras de a Mauri Durán, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes.